Ando tropezando, dando tumbos por ahí Tengo la cabeza hecha un merengue y es por ti Tú no tienes prisa, tú te tomas todas las cosas No sé que Alianza va a ganar, yo solo sé que tengo que alentar Y todos juntos la vuelta vamos a dar Vamos a Alianza Lima que tenemos que ganar ¡Arriba Alianza! No lo apelisco, pues si no te tengo será la luna para mí Cuando te sigas... ¿Eh? ¿Cómo se llama? Julián, se cae conmigo, dale Chao Chao